El que me llena Luce el camino a seguir Si es que quiero vivir otra vez Solo tú Solo tú Solo tú Solo tú Y tenerte cara a cara Perderme en tu mirada Sentir que ya no hay prisa Se me enamora el alma Amarte en silencio Llorar sin decir nada Sentirme como un niño Cuando tú me abrazas Cuando tú me abrazas Tú no eres Dios creado Por humanidad Tú no eres dependiente Por un hombre mortal Tú no eres Dios que tiene Principio ni final Es tu plan Por siempre lo serás Por siempre lo serás Tú no eres Dios creado Por la humanidad Tú no eres dependiente Tu nombre mortal Tu nombre mortal Tú no eres Dios que tiene Si tu original Es tu plan Por siempre lo serás Solo tú Solo tú Tú eres Dios Antes de la creación En tu pluma estás Solo tú Tú eres Dios, yo que en ti, hoy me hacemos Señor, todo tu es amor, y sólo tu eres Dios. Santísimo, Maltísimo, Maltísimo, Tú eres Señor. Santísimo, Maltísimo, Maltísimo, Tú eres Señor, sólo tú eres Dios. Ante fe en la creación, dentro tú no estás, sólo tú eres Dios. Y ante ti, hoy me hacemos Señor, todo tu es amor, y sólo tú eres Dios. Sólo tú eres Dios. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.